Hay que saber perder mamacita Cuando un amor se va, que desesperación Cuando un cariño muere, que desesperación Mi corazón Dan ganas de llorar No es fácil olvidar Al querer que se aleja Y que nos deja sin compasión No puedo no perder No hay cosas de amor Y lo que más querido En la vida mía De un dolor Pero no hay que llorar Hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre Que una mujer Nació de ti Nació de mí De la esperanza Nació de Dios Para los dos Nació de la vida Déjame llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo No ha llorado nunca Por algún motivo? Déjenme llorar Como llora un niño Cuando se ha robado Y de todos ustedes Que más te han querido Alguien regresó Alguien regresó y le habló al oído Alguien regresó y ella se entregó a verlo en contigo Alguien regresó y ella se entregó a verlo en contigo Quiero a quien me quiera 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 Quiero a quien me quiera